¿Qué es el lujo de Fernando Valladares? Bienvenidos todos. En esta serie de seminarios que estáis teniendo, hoy tenemos el lujo de contar con Fernando Valladares, que es experto en muchas cosas, y experto también en cambio climático y en la relación que existe entre cuestiones relacionadas con la ecología, con la biología, con la vida, y ahora con el cambio climático y el cambio global, no solamente con el cambio climático. Es profesor investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti. Un placer. ¿Cómo definirías de una manera sencilla el cambio climático? Bueno, lo primero es tener claro qué es clima y qué es tiempo. Nosotros vivimos en el tiempo, que es la oscilación diaria y si llueve o no llueve, y el clima es como un promedio de ese tiempo durante un determinado periodo. Normalmente se toma un periodo de 20, 30, 40 años mínimo, porque el sol tiene una serie de fluctuaciones en su actividad, para tener una media representativa. Sobre esa media representativa de un sitio, lo que se está viendo es que el clima va cambiando, que ya no es igual al promedio de años anteriores. En ese cambio climático hay un componente natural, oscilaciones naturales, debidas a la propia actividad del sol, o debido a los ciclos de Milankovic, que son aspectos astronómicos de la distancia entre el sol y la tierra, el ángulo de inclinación, etc. Y luego lo que hay, es lo que nos trae hoy aquí, el tema que más nos preocupa, es una fuerte incidencia de las actividades humanas, mediante la liberación de gases con efecto invernadero, que genera este conocido calentamiento global, con todas las consecuencias adicionales en el clima que tiene este calentamiento. Este es el cambio climático, esa dualidad entre unos cambios de origen natural y unos cambios muy rápidos y muy acentuados, debidos a la actividad humana. Y si el cambio climático es un problema, y si es un problema medioambiental, ¿cómo de grave, dirías tú, dentro de los problemas medioambientales que tiene la raza humana, cómo de grave es? Pues es muy grave. La verdad es que yo soy una persona relativamente optimista y no me gusta ser catastrofista y luego desarrollaremos un poco el concepto de alarma, prevención, etc. Pero estamos ante una dinámica clásica exponencial. Quiere decir que cada vez en menos tiempo hay más cambios. Los cambios que antes llevaban 20 años, ahora llevan 10 o 5. Y en pocos años estaremos en escenarios climáticos bastante difíciles de revertir. Los científicos llevamos más de 30 años diciéndolo, sobre todo los científicos del clima. Pero como es una dinámica exponencial, tú no notas nada, no notas nada, hasta que realmente estás muy cerca de que los cambios vayan demasiado deprisa. Y ya estamos en esa fase, en esa inflexión, en que los cambios están empezando a ir muy deprisa. Así que yo diría, sin ánimo de alarmar, en que estamos en una escala de 0 a 10, le pondría entre un 8 y un 9. ¿Y qué otros problemas ambientales hay en un nivel que pudiera ser parecido o quizá un nivel lejanísimo? Pero ¿cuáles son los otros problemas medioambientales que está sufriendo la humanidad o que puede sufrir en las próximas décadas? Es lo que se mete dentro de todo el concepto y el cajón general de cambio global. Por cambio global se entienden básicamente cinco cosas, siendo el cambio climático la que más nos preocupa y en la que tenemos quizá más conciencia. Pero hay otras cuatro cosas más que a veces en determinadas regiones del planeta son incluso más preocupantes que el propio cambio climático, que son, todas las podemos más o menos enumerar, pero por simplificarlas, los cambios de uso del territorio, la artificialización, la fragmentación, etc. Todo lo que podemos meter dentro de cambios de uso del territorio, la sobreexplotación de los recursos, sobre todo, por ejemplo, pensemos en el agua aquí, la introducción voluntaria o involuntaria de especies exóticas que no son propias del lugar, desde microbios hasta mamíferos, y la quinta, la contaminación. Y esas cinco cosas, una de ellas siendo el cambio climático, interaccionan, que es quizá uno de los mensajes más importantes a tener en cuenta. Nosotros notamos el efecto neto de las cinco cosas, no notamos el efecto solo del cambio climático, sino está operando en conjunción con los otros cambios ambientales que inducimos. Indudablemente en regiones polares ahí hay poca fragmentación y poca alteración del paisaje, y poca sobreexplotación de nada. Allí prácticamente todo lo que ocurre es cambio climático. Algo podríamos decir, algo parecido en los desiertos, pero sin embargo en latitudes templadas como la nuestra, pues aquí hay un buen cóctel de cambios ambientales que hace que los efectos sean probablemente más catastróficos. ¿Qué puede hacer la ciencia o la ciencia a la que tú te dedicas para analizar o para combatir el cambio climático? Bueno, el conocimiento es una herramienta muy poderosa. Nos ha liberado de muchas enfermedades que asolaban a nuestra propia especie históricamente, por ejemplo, o nos ha permitido desde la famosa rueda hasta las computadoras realizar cosas que eran impensables sin ese conocimiento. Así que lo mismo se aplica a un desafío ambiental global, complejo, como es el cambio climático. El conocimiento nos permite simular escenarios dependiendo de nuestras emisiones. La diferencia entre un profeta y un científico es que un profeta dice lo que va a pasar y nadie sabe muy bien por qué lo dice. Algunos porque se le ha aparecido la Virgen, otros porque tienen poderes extrasensoriales y otros porque leen unas cartas. Esos son una forma de decir lo que va a ocurrir. Y la otra forma de simular o estimar probabilidades de lo que puede ser nuestro futuro es la científica en la que yo me encuentro y a la que os animo a que entréis también, que habla de probabilidades y que lo que hace es proyectar. Tú tienes una serie de condiciones y sabes que esas condiciones van dando lugar a estos cambios. Los simulas durante 10, 20, 30 años y dices pues lo más probable es que en Salamanca dentro de 30 años el clima sea más o menos entre esta horquilla. Y la incertidumbre es debido a las imprecisiones que tenemos en nuestros modelos. ¿Y tú personalmente por qué te implicaste o por qué decidiste orientarte hacia el estudio del cambio climático? Fue una cosa muy gradual. Mi tesis y mis inicios en la investigación tenían que ver con cómo los organismos se adaptan, evolucionan y sufren el estrés ambiental. Y en concreto trabajé bastante sobre la sequía y el efecto de la sequía sobre las plantas y los ecosistemas y me pilló en el año 94 trabajando en California. Esto, si bien lo he dicho, me ha sonado a eso de que la inspiración te pille trabajando. Pues me pilló la inspiración trabajando en California, en el Chaparral, y ese año, el año 94, fue un año con un evento del niño. En aquel entonces, del niño se sabía algo localmente en las costas de Perú y de Chile, pero fuera de esa zona la gente no se sabía mucho qué era. Y yo me zambullí en el tema y empecé a leer y me pareció fascinante. A la vez estaba midiendo cómo le iban a mis plantas y luego sacamos una serie de publicaciones bastante interesantes sobre los impactos en el Chaparral californiano de aquella sequía. Cuando regresé a España decidí, esto hay que entenderlo un poco más, entonces yo lo enfocaba más desde el punto de vista de variabilidad climática, no tanto de cambio climático, sino estas oscilaciones en el clima. Y poco a poco fui viendo que en realidad, aparte de las oscilaciones, había una tendencia a cambiar los promedios y los valores habituales en una zona y me fui dando cuenta de que a donde íbamos era bastante, en fin, peligroso y fui saliéndome de lo que era el puro ámbito de investigación, de lo que le ocurre a las plantas y al ecosistema, a ir metiendo a la propia especie humana y a lo que las plataformas internacionales y a las Naciones Unidas y a los paneles internacionales les preocupa y me fue preocupando a mí, que es cómo nos va al planeta en su conjunto, a capas amplias de la sociedad, más allá de tu plantita o de tu objeto concreto de investigación, que seguimos haciendo esa investigación. Pero hemos ido abriéndonos a medida que entendíamos las trascendencias del problema. La sociedad observa, la sociedad valora, escucha y toma decisiones y aquí hay miembros de la sociedad, en vídeo te verán miembros de la sociedad. ¿Qué puede hacer la sociedad para poner su granito de arena o para luchar abiertamente contra el cambio climático? Bueno, la sociedad puede hacer muchas cosas. Lo más probable es que no haga nada. Esto es triste, pero es lo que tienen los científicos, que podemos decir con mucha tranquilidad cosas muy tremendas. ¿Por qué voy a decir que lo más probable es que no haga nada? Porque es lo que ha hecho la especie humana a lo largo de su historia. Durante los últimos 10.000 años, cada vez que la especie humana, el Homo sapiens sapiens, que parece una paradoja el nombre, siempre que se ha encontrado ante un desafío, ha esperado a que el desafío le golpeara, a que diezmara la población y entonces ha reaccionado. No ha ocurrido globalmente nunca que el Homo sapiens reaccionara, o sea, se anticipara, fuera una respuesta proactiva en lugar de reactiva. Esto no ha ocurrido, o si ha ocurrido ha sido localmente y más bien una excepción. Por eso digo que lo más probable es que como sociedad no hagamos nada, hasta que no nos demos una gran bofetada. Pero, dicho eso, yo sí creo que hay mucho que podemos hacer. De hecho, estoy metido en muchos paneles, muchos movimientos y le hablo a todo el mundo que puedo, desde mi cuñada hasta los alumnos, hasta mis colegas y hasta todo el que me da la oportunidad de ilustrar la serie de cosas que podemos hacer. Desde la acción local hasta la acción global. Y desde luego lo que no podemos es esperar que venga un Mesías, que a lo mejor viene, yo no digo que no, o que venga un político iluminado, que a lo mejor viene, de momento no se le espera. Pero hay mucho que podemos hacer. Podemos hacer a nivel de concienciación, a nivel de modo de vida, y una de las esperanzas que yo tengo es que se pongan de moda otras cosas. ¿Y por qué hablo de las modas? Porque las modas, es una forma de referirme globalmente a algo que podemos todos entender, tienen las dimensiones y la velocidad y los tiempos necesarios y oportunos para enfrentar un desastre o una amenaza de estas dimensiones. Si se pone de moda un modo de vida sostenible, esto puede ser rápidamente adquirido por la mayor parte de la humanidad en muy poco tiempo. Igual que se adquieren camisetas de marcas deportivas muy conocidas, la misma camiseta, desde Corea hasta Senegal, pasando por España, pues el modo de vida con una huella ambiental más pequeña también se podría adquirir con esa misma velocidad y con esa escala planetaria que hace falta. Así que tengo esperanza en, por ejemplo, la moda, en los cambios de hábitos de cada uno. Y además creo que eso tiene un efecto cascada. Si todos y cada uno de nosotros somos más conscientes del riesgo en el que estamos y hacemos un esfuerzo personal, humilde, pero decidido y claro, le vamos a ir pidiendo a nuestros responsables, desde el delegado de clase, al rector de la universidad, al concejal de medio ambiente, al alcalde, al presidente de la comunidad autónoma, al presidente de la nación, cada uno le vamos a ir pidiendo al que está más arriba a que, oye, yo que estoy reciclando, yo que estoy preocupado por esto, quiero que tú también a tu escala estés preocupado y el otro que tú bien esté a su escala, que esté preocupado. Y eso, que se conoce como una cascada bottom up, de abajo arriba, creo que es muy eficaz y que la primavera árabe ha revelado que puede ser muy rápida y que tenemos las herramientas que antes no teníamos, como las redes sociales e internet, para hacer que eso sea muy rápido, o sea, que puede llegar a ser muy rápido y que puede llegar a ser muy global. Y yo por ahí es donde creo que hay mucho que hacer. Lo que me apena es que las opciones top down, de arriba a abajo, son muy tristes, muy escasas, insuficientes y en ocasiones muy mal orientadas. Tampoco tenemos que culpar ciegamente a los políticos. Los políticos los hemos elegido nosotros, son miembros de nuestra sociedad y las reglas del juego las hemos aceptado un poco todos. Son reglas del juego muy cortoplacistas, los políticos apenas están unos años y lo que parece que quieren es enriquecerse a ellos y a su familia en breve, salvo alguna excepción. Pues esas son unas reglas del juego que todas las tenemos delante, no debemos sorprendernos que los políticos operen así. Y como una manifestación muy clara de que eso es así, el cambio climático, que es posiblemente la mayor amenaza que tiene ahora mismo la humanidad en su conjunto y España en particular por los desafíos que tiene para realizar una transición ecológica y económica y energética adecuada y a tiempo, pues no aparece en los programas electorales de ningún partido. Aparece de pasada, se menciona en alguna palabra, pero si os fijáis en los recientes dos debates que han servido muy poco para aclarar qué realmente quieren hacer, pues no aparece el cambio, no se menciona el cambio climático. Es un claro ejemplo del elefante en la habitación que nadie ve y esto me preocupa. Pero por otro lado, como digo, es una preocupación pequeña. Creo mucho más en las iniciativas de abajo arriba y en el que los movimientos, los colectivos formados por individuos informados vayan haciendo cosas y vayan empujando desde grandes corporaciones hasta las propias administraciones e instituciones a que espabilen y hagan. Y ese empuje de abajo arriba, idealmente, ¿dónde podría llegar? Es decir, ¿qué le podemos pedir a las instituciones públicas o las administraciones públicas que hagan frente al cambio climático? Yo creo que su papel principal es coordinar, el hacer más eficaz el movimiento individual o de pequeñas iniciativas o de agrupaciones de escala menor, el coordinar y el amplificar los esfuerzos y las inversiones de tiempo, dinero y tecnología. Esa es la misión principal de las administraciones porque ya estamos viendo que otra misión importante no la están cumpliendo que es la de informar, aleccionar y dirigir, que también la podrían hacer, pero eso no lo están haciendo. Entonces van a ir detrás nuestro, por lo que digo, igual aparece un político que es estupendo, igual aparece un mesías y se encarga de liderar el movimiento, pero mientras no viene el mesías o el político eficiente en estos aspectos, nosotros lo que podemos es exigirles que nos coordinen y que nuestros esfuerzos se vean, por tanto, amplificados a las escalas nacionales e internacionales que harían frente a la magnitud del problema en la escala que merecen. Pues muchas gracias, ha sido un placer tenerte aquí. Un placer para mí, gracias.